FM 89.1 Radio Universidad Estos días, mientras había recuperado la voz, comentábamos aquí un avance un avance que realmente fue interesante, que fue importante también porque hablamos de la ley de SIDA, la ley que es conocida como la ley de SIDA que necesita una reforma, que hay un montón de colectivos que la vienen impulsando y ya tenemos en línea a Christopher Loyola, integrante de la Asociación Ciclo Positivo La semana pasada se aprobó ya en la Comisión de Salud esta reforma de la ley y falta que se trate en la de presupuesto, luego que pase a recinto, pero ya es un avance Christopher, ¿cómo estás? María te saluda y Mauro desde casa Hola María, hola Mauro, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, contanos cómo han vivido este primer avance y si están conformes porque sabemos que hay algunas modificaciones que se hicieron que a veces no son las esperadas Sí, la realidad es que, bueno, en primer lugar, sin lugar a dudas una noticia más que emocionante y un avance para celebrar que hayamos podido obtener dictamen favorable en la Comisión de Salud y esperamos que pueda ocurrir lo mismo en las próximas semanas cuando se convoque y se reúna la Comisión de Presupuestos que preside el diputado Carlos Heller pero, como bien vos adelantabas, nos queda una sensación de amargura que tiene que ver con modificaciones que se introdujeron al texto del proyecto original que tiene que ver justamente con que en el texto que se termina aprobando y con el que se obtiene dictamen no se menciona a las poblaciones clave se dejó simplemente una formulación genérica que habla de las poblaciones clave y de poblaciones vulnerables o de mayor vulnerabilidad pero no se especifica ni se pone nombre de a quienes se refiere lo cual para nosotros es un retroceso porque nos parece fundamental que se mencione porque son colectivos de personas de carne y hueso y que son básicamente quienes venimos sosteniendo y militando este proyecto que tiene que ver ni más ni menos con poder incorporar modificaciones más que necesarias a una normativa que en su momento, en el año 90 cuando se sanciona fue una normativa avanzada pero que hoy en día requiere modificaciones porque los propios avances científicos y sociales nos piden que estos cambios se realicen teniendo en cuenta que tiene que ver nada más y nada menos que con el derecho a la salud de miles de personas Sí, por supuesto, vos hablabas recién de avances científicos y avances en materia social, es re loco que avance muchas veces más la ciencia que la sociedad, todavía hay estigmas hay temas con las legislaciones, con los empleos también para las personas con VIH y esto sigue existiendo y como vos decías, quizás poner a los grupos en riesgo dentro de una normativa implica también cierta protección para esos grupos Totalmente, implica sobre todo poder empezar a nombrar y poder dejar de mirar para otro lado o hacer de cuenta que es un problema que no existe cuando hoy en día es un problema más que concreto desde hace 40 años que se descubrió el SIDA y en ese sentido es imperioso que las normativas que se vayan realizando y actualizando en este sentido puedan incluir y nombrar a todas las personas involucradas Sí, hubo muchos colectivos de trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución sobre todo esperando también un reconocimiento como entidad al mencionarlas aunque sea en esta ley y todo eso quizás haya quedado afuera también para no entrar en ese otro debate Exactamente, fue justamente ese el mayor de los problemas que se desató en los últimos días previos a la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y bueno, un poco para evitar que esto se dilate y para poder efectivamente avanzar hacia el tratamiento en la Comisión de Presupuestos y posteriormente en el recinto se terminó resolviendo que quede la formulación que finalmente conocemos que tiene un carácter más genérico Bueno, contanos la parte positiva ya nos quedamos con esta pequeña desilusión pero vamos a la parte positiva de este dictamen favorable Sí, la parte positiva tiene que ver con que efectivamente estamos hablando de un proyecto de ley que ya ha perdido dos veces Estado parlamentario y que de no tratarse antes de que finalice el 2021 podría perder Estado parlamentario por tercera vez consecutiva lo cual queremos impedir y en ese sentido es sin lugar a dudas una noticia favorable haber obtenido dictamen en la Comisión de Salud y tiene que ver con, bueno, esto que mencionábamos al principio poder actualizar la normativa que hoy en día existe entendiendo que es fundamental incorporar una perspectiva de derechos humanos y un enfoque de géneros que corra un poco la perspectiva biomédica con la que fue diseñada la primera normativa, la actual ley de SIDA y en ese sentido poder ampliar los derechos para un montón de personas que hoy en día tienen VIH en la Argentina y tiene que ver también con poder seguir avanzando en la erradicación del estigma y la discriminación que hoy en día sigue registrando niveles preocupantes en nuestro país hoy en día sigue habiendo un montón de impedimentos en términos laborales por el examen preocupacional hoy en día, digo, sin ir muy lejos, la semana pasada una persona fue condenada en Córdoba por supuestamente haber transmitido VIH a su pareja digo, hoy son infinidades de desigualdades las que sufren las personas con VIH y es por eso que nos parece imperioso que esta normativa pueda avanzar Le recordamos a nuestros y nuestras oyentes que estamos charlando con Christopher Loyola integrante de la Asociación Ciclo Positivo estamos hablando acerca de este dictamen positivo, favorable que ha tenido en diputados para una nueva ley de SIDA lo incorporamos a la charla a Mauro Jardón que está desde casa, Mauro ¿Qué tal Christopher? Buenas tardes Sí, no, quería que si nos podías brindar algunos de los puntos más importantes que tienen que ver con la ley más allá de este cambio de perspectiva obviamente con aquella ley antigua y algunos puntos importantes como para entender por qué era necesaria una actualización Bien, bueno, por un lado, esto que te comentaba en segundo lugar, y en relación a uno de los últimos puntos que mencionaba anteriormente tiene que ver con que se elimina efectivamente el examen preocupacional que termina, digo, en concreto siendo un impedimento para muchísimas personas al momento de acceder a un trabajo por otro lado, poder crear una comisión nacional de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS que esté compuesta tanto por funcionarios de los distintos organismos de gobierno del Estado así como también por personal de las organizaciones científicas y de la salud así como también por activistas y militantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil por otro lado, tiene que ver también con poder incorporar una capacitación para los tres poderes del Estado también para los medios de comunicación para los trabajadores y las trabajadoras de la salud y efectivamente con poder, en definitiva, seguir avanzando mediante distintas políticas y mediante distintas estrategias en la eliminación del estigma y en ese sentido, mencionarles una de las campañas que venimos realizando en el marco de la Alianza Federal y Igualí de Ushuaia a la Quiaca que es justamente la campaña indetectable, igual intransmisible que tiene que ver con poder seguir difundiendo el mensaje de que una persona que mantiene su tratamiento durante un determinado periodo de tiempo es indetectable y no transmite el virus mediante la vida sexual y nos parece que poder seguir tejiendo estrategias entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos gobiernos locales, municipales, nacionales y demás es fundamental para que este mensaje llegue a más lugares que la información nos permita romper con el estigma y con muchos de los tabúes que están instalados en nuestra sociedad y que hoy en día terminan siendo un impedimento y muchas veces motivos de conflicto para muchas personas que hoy en día viven con VIH Sí, completamente por supuesto que falta la difusión de esa información porque no hay tan poco interés de conocer mayormente si esta campaña viene bien ¿Cómo es la cuestión hoy o cómo encuentran ustedes dentro de la sociedad el hecho del estigma del que vos hablas? ¿Ha mermado con los últimos años o por el contrario se ha exacerbado la estigmatización, la discriminación? ¿Cómo lo ves en general? La realidad es que, bueno, los datos a los que podemos remitirnos tienen que ver con, y lo cual es un problema también los últimos datos son del INADI pero del año 2012 esto quiere decir que desde hace 9 años no se tiene registro de cuáles son los niveles de estigma y discriminación que sufren las personas con VIH en nuestro país tenemos entendido que el INADI hoy en día está trabajando en un nuevo estudio para poder medir justamente esto pero aún no se tienen los resultados lo que sí nosotros venimos viendo es que es una cuestión recurrente no te podría decir si ha mermado o no porque no hay datos concretos sobre los cuales yo te podría justificar ni una ni otra posición pero sin lugar a dudas es algo sobre lo que hay que seguir trabajando sobre todo en un contexto en el cual tanto con esta temática como con diversas temáticas y debates que se estuvieron poniendo en agenda en los últimos años ha crecido un movimiento antiderechos ha crecido un movimiento que sin lugar a dudas se pone a todos estos avances progresivos en materia de salud y en ese sentido esto un poco nos da la pauta a pensar que los niveles de estigma y discriminación en la sociedad se han sostenido o han crecido en lugar de haber mermado por eso la importancia de poder seguir trabajando en estas campañas que antes mencionaba los datos de 2012 muy concretamente hablaban de un 70% de discriminación lo último de mi parte Christopher sabemos que estás ahí un poco ajetreado pero digo no es una ley que pueda llegar a revestir mayor disidencias en cuanto a oficialismo y oposición digo esto bueno es una primera impresión que tengo sin tener demasiada información de cómo se puede llegar a tratar vos decías que está ya en la comisión de salud va a pasar a presupuesto y va a llegar al recinto pero hay un acuerdo político o hay distintas miradas con respecto a la necesidad en la actualización de la ley la realidad es que más allá de quizás algunas diferencias que pueda haber hay un compromiso desde representantes de los distintos sectores políticos que hoy en día tienen representación en el Congreso en que esta ley efectivamente puede avanzar y si durante tanto tiempo no avanzó en el Congreso efectivamente habla más de de cómo se relegó ese proyecto y de la poca importancia que se le dio de la falta de voluntad política en todo caso para que ese proyecto llegue al recinto y sea ley más que por diferencias entre un partido y otro así que en ese sentido teniendo esto en cuenta creemos que no debería haber muchos más motivos para que se dilate la llegada del proyecto al Congreso Bueno Cristian, no te queremos robar más tiempo bueno, por un lado felicitaciones porque sabemos que todos los movimientos que viven insistiendo y reclamando no se quedan quietos y estos avances son gracias a todo esto y por otro lado estoy un poco preocupada porque que no haya tanto dato que no se hable de SIDA porque no se habla en el último tiempo no sabemos si no hay estigma porque ni siquiera se habla o porque hemos avanzado como sociedad en determinados temas eso a mí me preocupa que por ejemplo también se tenga esta perspectiva de que es una cuestión de ciertos sectores o de personas adultas y prácticamente no se visibiliza la realidad de niñas niños y adolescentes que tienen SIDA y eso también es preocupante así que además de todo esto falta muchísima información en la sociedad Totalmente es fundamental que esto se empiece a hablar y que sea poder romper con estos tabúes que tanto veníamos mencionando recién cuando conversábamos que tiene que ver y que se refleja en que hoy en día hay muchas personas que incluso ni siquiera acceden a realizarse el test de VIH por ya la carga de prejuicio o de discriminación a la que se cree que se podría llegar por el mero hecho de hablar de VIH es fundamental que se pueda hablar del VIH así como se habla de otro montón de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y eso poder empezar a construir una narrativa en la cual se pueda empezar a hablar de VIH sin que sea algo necesariamente negativo ni relacionado de manera directa con la muerte hoy en día la gente puede acceder a un tratamiento es fundamental que para eso haya un estado presente que por ejemplo otra de las cosas que plantea el proyecto que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Salud tiene que ver con la producción pública de medicamentos algo que durante sobre todo durante la última durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri fue un motivo de conflicto muchas personas con VIH no podían acceder y se hacen su tratamiento justamente por la falta de medicamentos y en un contexto sanitario en el cual en los últimos dos años por motivos de público conocimiento la agenda sanitaria se volcó sobre el COVID es fundamental que hoy en día que la situación es distinta a la de marzo de 2020 otras temáticas empiecen a ocupar lugar en la agenda sanitaria y que esto efectivamente pueda tener lugar no solo en el debate político en el Congreso de la Nación sino en el debate público en el debate social y que efectivamente la sociedad empiece a hablar de VIH que se entienda que no son cosas que pueden esperar que no deberían ni siquiera haber esperado todo este tiempo Christopher muchísimas gracias por esta charla un abrazo muchas gracias a ustedes saludos allí pasaba a Christopher integrante de la asociación ciclo positivo esperamos que prospere que realmente si bien no contempla todo lo que tenía el proyecto original este dictamen favorable es ya un buen camino para la modificación de la ley de SIDA desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca